VATASHI RASHIKU ANATA RASHIKU MUGENDAI ZUKI NO KANADA META SHITE Muy buenas a todos chicos y chicas que están con ustedes, espero que estéis bastante bien. Hoy vamos a contar el avance del capítulo número 12, el capítulo final de String Hattles. Así que nada, ¿qué decir el capítulo número 11? Ya sabéis que aquí el avance no sale en vídeo, las imágenes no salen hasta el mismo día del capítulo, así que nada, ¿qué decir el capítulo? Nice the nice, nice the nice el capítulo número 11. ¿Que el 10 me esperaba un capítulo más intenso de Linkadol? Sí, pero bueno. ¿Me robaron? También, pero ahora no pasa nada. En fin, el capítulo número 11, pues nada. Está ya el partido, recordemos que el capítulo acabó, el capítulo 10 acabó con la lesión de Hiyori que la vimos en la tele. Y el capítulo empieza con básicamente cómo empezó el partido, cómo están motivadas todas, pero obviamente se enfrentaban las campeonas, a las bicampeonas del String Hatt. Me refiero a Maybe. Maybe tenía un gran potencial, obviamente, la presión de haber sido ya dos veces campeón a seguidas. No les originara ningún problema. De hecho, lo toman con calma. El partido empieza intenso, empieza a meter canazas, canazas, canazas. El primer tiempo, de hecho, Rice no notó ninguno. Anotó creo que 19, eh... Maybe, 19 puntos. Las chicas estaban mentalizadas, pero no estaban adaptadas a ver el juego en la final. Recordemos, son novatas, Rice. No han sido capaces. No, es su primera final. Así que nada, vemos el nivel de Maybe en la segunda parte igual, increíble. Y, pues, si consiguieron dos... No, creo que fue dos puntos, creo. O sea, cuatro, no recuerdo cuántos consiguieron. Y, pues, básicamente, Maybe casi consigue los treinta. Lo cual, están pegando un repaso total. Pero un repaso total. A Rice, a todo esto no jugada, nos ha querido a Hiyori en la primera parte. La segunda, creo que fue, en la segunda, que era a principios. ¿Qué está defendiendo Paquete? Recordemos que decían que a diez empieza a haber un poquito de nervios. A veinte, ya se ve ahí su operación. A treinta, viene el partido perdido. Cuando un equipo tenía en balance de treinta puntos de diferencia, ya la mentalidad es de que lo hemos perdido, y fin. Así que, Hiyori, sabiendo este dato que ya lo sabía antes, va con todo para bloquear la jugada. A lo cual, en la caída, en el salto que pega, para bloquear, para tapar, pues, pisa mal Hiyori y se acaba haciendo daño en el tobillo. A lo cual, la vemos ahí tirada en el suero, se estaba haciendo el dolor y tal. Hiyori se había lesionado. Hiyori se había lesionado y todos nosotros lo estamos diciendo, no puede ser verdad que en la final pierda. No puede ser que Rice en la final pierda. Pues nada, al final vemos que sigue con el dolor, sigue con todos, hasta el final de su otra parte. En la cual, en la final de su otra parte, la acaban llevando a las chicas, bueno, Michelle y Ashley, la acaban analizando a ver qué tal está, impresionando a ver cómo estaba... ¿Cómo estaba Hiyori? Hiyori tenía el pinchado, lo cual acá Ashley confía en las palabras de Hiyori y le dice a Michelle que la vende y que espere. Y que esperen que si no puede más, la quite. Normalmente el médico, obviamente, decía a ella, si yo fuera médico te dirían, estás mal, no puedes seguir. Pero es que, recordemos, momento libre y Benji, igualito, igualito y nada. Las chicas del resto están mirando y tal, recordemos que Hiyori, Michelle y Ashley estaban en el campo, o sea, Snowball estaba abajo. Y nada, la verdad, repito, el partido fue intenso. Aquí es cuando ya, con la lesión incluida, repito, muy Oliver y Benji, muy Oliver Atom, totalmente me recordó, Hiyori empieza a robar balones, a taparlas, a interceptar pases, a lo cual esto permite que a las chicas tanto... Sobre todo que más pegan la contra eran Saki y Yukino, eran las que más pegan la contra. Entre Lisa y Sumika se quedaban más atrás, pero bueno, que también metían ganas. Las chicas empiezan a despabilar, empiezan a recortar hasta que al final acaban una diferencia de 20-40 y algo o algo así, que está reduciendo la diferencia de 20, en lo cual ya las chicas están motivadas, están metidas en el partido. Bueno, eso fue para meter motivación y es que el tercero fue increíble la remontada que se pegaron. Las chicas se metieron una tremenda remontada, lo cual justo se nos corta y nos enfoca, que es que yo repito, está en la mierda, es que no podía ni hacer nada, pero estaba aguantando el puto dolor. En una de esas, vemos aquí que de repente nos cambió la cámara y vemos aquí que la líder Link Adol está corriendo por el campo de atletismo y la acaban llamando diciendo que vaya a haber partido, diciendo que está ganando por dos. Hay dos puntos de diferencia en los cuales decíamos, pues será a Rice que le falta dos puntos para alcanzar a Link Adol. No, 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 Link Adol estaba perdiendo el partido. O sea, esto es también como casi todo una navaja de alfilo. Una parte bien, si sacas 10, 20, 30 puntos, bien para ti. Ahora, ahora, como tu equipo empiece a perder puntos, no meterlas, o al menos la meten poquito y el otro equipo empieza a meter un montón y te empieza a recortar, de tener esos 30, 20, 10, la diferencia ya mental ya es distinta. Porque no, no, no te da ya. Generalmente, teniendo una ventaja brutal que de repente te la igualen o que te la superen, ya te quedas con cara de qué coño hemos hecho para que nos dejen así. Y hemos, y es que fue brutal. Todo el mundo mirando, está defendiendo ahí a tope, están defendiendo, meten una, meten otra. Hasta que al final, la última jugada de Ajijoi en la mierda ya, con todo el salto y todo, con todo lo que podía ya, que la mete con todo. Y todos los que damos, Rice ha ganado. Y ahí, acabó el capítulo. Rice ha ganado el partido. Las ha ganado las bicampeonas del String Heart. Y pues nada, fue increíble. Fue increíble, increíble como es que fue un partidazo de baloncés. Esto que flipáis, tío, porque no lo puse el audio mío. Que si no, me hubiese hecho todo el rato celebrándolo, chaval. Estaba motivadísimo. Así que pues nada. Ese fue el capítulo número 11, fue increíble. Rice venció al Maybe y ya son las campeonas del String Heart. Increíble, te lo juro, increíble. Increíble. Así que nada. Fue un gran capítulo, todos celebrandos. Y nada, Ajijoi y la mierda, pero celebrándolo igualmente, tío. Repito. Me recordó a Oliver y Benny cuando estaban con el hombro en la mierda, pero no ha sido hacía los tiros dinámicos sin llamar por culo. A ver, bueno. Vamos a ver el blog antes de despedirnos de esta temporada de anime también. Que faltaría uno más, un blog más, recordemos. Y nada, hablan de las chicas y tal. Aquí las vemos listas para ir al torneo de Kanagawa. Para darlo con todo y ganar, obviamente. También se ve Michelle, que rico de Ashley. Que íbamos comiendo a las chicas y tal. Esto fue el capítulo anterior. Que comían un huevo, la verdad. Bastante nice, la verdad. Me gustó el capítulo. Repito. Y aquí es cuando cantan en el hospital las chicas y tal. Snowballs y The Rise. Bastante piorástico. Y nada, la verdad. El último capítulo, de verdad, tengo una en ganas. Bueno, en verdad faltan dos. Faltan dos, porque esto sería el 10. Falta el del 11 y el del 12. En el caso, eso fue el blog. Que repito, es increíble. Así que nada, disfruta el avance y ahora comentamos. A ver qué nos trae. En el próximo capítulo, Sunrise. Voy a lanzar la escena最 grande. Vale, no, no, gracias. Que de hecho, tengo ganas de ver el capítulo. Que encima el Sunrise es el título del ending. De la canción del ending. Así que con más razón quiero verlo. Así que nada. Vamos, aquí vemos aquí Rise. Vemos a Sumika, a Saki, a Hiyori, a Nise y a Yukino celebrando. Pone toma, toma. Están celebrando que han ganado a las mi campeón, lo repito. Ganamos. Está todo bien, por cierto, ¿no? Se me está escuchando la voz. Sí. Dice, Sumika, ganamos. Y todas celebrando, ya está. Y aquí dice, bueno, basta de bromas. Vamos, Hiyori, al hospital, que estás en la mierda. Dice, llamemos a la ambulancia, dice Yukino. Y dice, yo te llevo. Claro, Lise, claro, claro. Y dice, falta de ceremonia final y todo lo demás, dice Hiyori. Saca a Sumika de ahí en la... Y no, bueno, Lise y Saki están en plan de vamos ya. Y no, no, pues qué linda. No, repito, como dice el directo. Estos son los avances chivis de este anime. Me ha gustado, eh. En fin, esto se acaba en el próximo episodio. Amanecer. Eso, eso, dicen todas. Van a ver la actuación más epic. Quiero ver la animación, porque ya lo he dicho, que las canciones y los bailes están genial. La verdad de String Hat me ha gustado, así que nada, ganas de verlos. Adiós, no, no, te vas a echar de menos. Así que nada, repito, tengo ganas de ver el capítulo final de String Hat, que está genial, la verdad, está genial. Me ha gustado, así un buen anime innovador. Idols con deportes, bastante genial. Y nada, difícil que haya una temporada. Mi nota es un 9 de 10. Me ha gustado la combinación de deportes extremos con deportes normales, a la par, y con Idols. Bastante genial, la verdad, una buena idea. Y nada, yo digo que me ha gustado bastante, me ha gustado. Y las voy a enseñar a Rise, la verdad, a un buen grupo. Y nada, a ver qué nos depara el futuro, que dudo que haya algo más, pero a ver qué nos depara el futuro de Rise próximamente. Así que nada más. Yo que lo dejo. Gracias a todos por acompañarme en estos tres meses con String Hat. Y nos vemos. Vale. Hasta la próxima. Hasta la próxima.